Hola, mi nombre es Eduard Montes, soy licenciado en Administración de Empresas, laboro en el Departamento de Administración de Empresas del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, Curla, aparte de la experiencia profesional como docente, también elaborado en el área de hotelería y turismo, también en banca y finanzas, al igual que en el área de ventas. Las MIPIME constituyen un grupo muy importante dentro de la economía de las regiones, ya que este tipo de empresas brindan un beneficio de manera especial, porque ellos contribuyen tanto en la fabricación y producción de bienes y servicios, y también brindan la contratación de personas, ya sea en una menor escala en comparación con las grandes empresas. Dentro de las estrategias que se han utilizado podemos mencionar alianzas con el sector transporte, que ayudan a facilitar el acceso de las personas a las empresas. También está el hecho de los cupones de descuento, que también contribuyen a una mayor influencia de personas a la visita a las mismas empresas, al igual que eventos promocionales donde se dan a conocer los diferentes productos y servicios que estas mismas empresas brindan. Considero que esta debe ser una de las labores más importantes que nosotros debemos de inculcar en nuestros estudiantes, el hecho de que ellos mismos puedan crear diferentes empresas, que no solo sean preparados para ser empleados, sino que ellos mismos desarrollen toda esa creatividad y ese conocimiento que han podido adquirir durante todos sus años de estudio y que a la vez generen ellos mismos sus propios ingresos y también puedan brindar empleabilidad a diferentes personas de la zona. Y de esta manera pues tenemos la confianza de que ellos podrán ser empresarios muy exitosos con toda la experiencia y ese conocimiento que ellos han adquirido en nuestra universidad. Bueno, la administración siempre ha sido importante en cualquier área de nuestras vidas, ya que a través de la misma nosotros planificamos, organizamos, dirigimos y controlamos todas nuestras estrategias que vamos a desarrollar en cualquier tipo de empresa. Entonces, por eso es la importancia de la misma, nos va a guiar, siempre va a ser una guía en cada una de las etapas de nuestros procesos y culminación de cada uno de estos proyectos. ¡Suscríbete al canal!